A las 10 de la mañana, las sirenas del diario Crítica anuncian el estallido de la revolución. Los altoparlantes informan que las tropas del general José Félix Uriburu se dirigen hacia casa de gobierno. Desde su casa de la calle Brasil, Hipólito Yrigoyen está dispuesto a dar batalla. Anciano y enfermo, el presidente envía a su médico personal en busca de apoyo del ejército y de sus partidarios políticos. Señor presidente, hay que salir de acá. ¿Qué haces, señor ministro? Viene a quemar la casa, hay que sacarlo de acá. Pero ya es tarde. Él está delicado. Sus opositores ya han arrasado las casas de sus principales colaboradores, diarios y comités radicales, reservándose para el gran final la modesta vivienda del caudillo. Yrigoyen intenta su última maniobra para frenar el golpe. Pero este ya es un hecho. El 12 de octubre de 1916, Hipólito Yrigoyen se convierte en el primer presidente argentino. Elegido por el voto secreto y obligatorio para todos los hombres mayores de edad. La reforma electoral impulsada por el presidente conservador Sáenz Peña termina con un sistema político basado en el fraude electoral y el control de las elecciones. Desde ese momento, los partidos deberán convencer a las mayorías para poder gobernar. El llamado a elecciones limpias pone en evidencia el apoyo popular que tiene Hipólito Yrigoyen y también la incapacidad de la mayoría de los políticos conservadores para adaptarse al nuevo sistema que ellos mismos han reformado. Durante los años 20, se instala entre los líderes conservadores la idea de que la reforma impulsada por Sáenz Peña ha sido un error. A estos, se suman otros políticos que no se oponen a la reforma, pero ven con recelo la influencia de Yrigoyen, al que acusan de engañar al pueblo con promesas vanas de campaña. A pesar de los ataques de sus opositores, en 1922, la unión cívica radical vuelve a triunfar y Marcelo Torcuato de Alvear se convierte en el nuevo presidente. Dentro del radicalismo, comienzan a gestarse una corriente que no aprueba la forma de hacer política de Yrigoyen, al que acusan de hacer pasar la vida del partido por su persona y de no tolerar las disidencias partidarias. Es así como en 1924, esta facción se separa del partido para fundar la UCR antipersonalista. Por su parte, el Partido Socialista adhiere a esta visión negativa del Yrigoyenismo, al que ven como el regreso del caudillismo bárbaro del siglo XIX. En 1927, un sector del partido impulsa el acercamiento a los conservadores y funda el Partido Socialista Independiente. Su objetivo principal, desalojar el Yrigoyenismo del poder. Para las elecciones presidenciales de 1928, la UCR antipersonalista es el principal partido de la oposición. Su rechazo al líder es tan grande que los ha llevado a conformar una nueva fuerza junto con sus antiguos enemigos, los conservadores, y formar así el Frente Único. Pese a los esfuerzos de sus opositores, el triunfo de la fórmula radical Hipólito Yrigoyen Francisco Beiró es arrollador. Los resultados confirman a los conservadores que el Yrigoyenismo es imbatible por la vía democrática. y que para desalojarlo del poder van a tener que recurrir a medios menos institucionales. Paralelamente, a los pocos meses de iniciada la segunda presidencia del líder de la UCR, se produce un brusco cambio en el ámbito internacional. En octubre de 1929, una profunda depresión económica sacude al mundo y hace suponer que los días del capitalismo están contados. La caída de la Bolsa de Nueva York inicia una recesión que esparce sus efectos por varios países. Argentina no es la excepción. El modelo agroexportador, que ha proporcionado casi medio siglo de bonanza económica, sufre una gran crisis. Las ventas de cereales y carnes al exterior caen. El consumo se derrumba y el desempleo se expande velozmente por las zonas rurales. El malestar económico aviva los ánimos de los conspiradores, que comienzan a buscar el apoyo de importantes jefes militares, como los generales Agustín Pedro Justo y José Félix Uriburu. Ambos se disputan el liderazgo de un posible levantamiento contra Irigoyen. Justo había sido ministro de guerra del expresidente Alvear. En 1924 lidera la creación de la UCR antipersonalista y frente a las elecciones de 1928 amenaza con un golpe de Estado en caso de que triunfe el Irigoyenismo. Uriburu, un hombre de gran prestigio dentro del ejército, cree que el problema de la Argentina es su sistema político liberal y, a tono con algunas experiencias europeas, propone la instalación de un gobierno autoritario que imponga orden. Los anti-Irigoyenistas impulsan una feroz campaña de prensa que arremete contra la figura del presidente refiriéndose a él como el peludo, el poseído, el enfermo delirante. El poderoso diario Crítica le dedica una sección permanente, el orate Irigoyen, en la que trata de loco al máximo líder radical. En los primeros meses de 1930, el panorama se complica para Hipólito Irigoyen. La crisis económica y las campañas contra su figura comienzan a hacer efecto. En las elecciones del mes de marzo, el radicalismo triunfa en 11 provincias, pero en Capital Federal, sus candidatos pierden contra el Partido Socialista Independiente. En menos de dos años, Irigoyen ha perdido un tercio de sus votantes, lo que intensifica el discurso de sus opositores que ya hablan del inminente derrumbe del gobierno. Además del deterioro físico del presidente, que por ese entonces tiene 77 años de edad. A pesar de que los rumores de golpe crecen día a día, Irigoyen descreve la posibilidad de que un levantamiento militar pueda derrocar a un gobierno surgido de la voluntad popular. Además, confía en que la mayoría de las fuerzas armadas le son leales y en que la adhesión del pueblo se mantiene firme. Desde el radicalismo se lanzan convocatorias para exhibir esa adhesión. Así, el 12 de agosto de 1930, unas 30.000 personas aclaman a Irigoyen a la salida de una misa en la porteña iglesia de Santo Domingo. Una semana más tarde, una multitud desfila frente a su casa, mientras que el día 21 sus partidarios organizan una caravana de vehículo por las principales calles porteñas. La oposición y sus medios afines se refieren a ellos como la chusma radical que impone su violencia a los pacíficos habitantes porteños. Pese a que Irigoyen confía en la lealtad de las fuerzas armadas, su ministro de guerra, Luis de Lepiane, ordena, a fines de agosto, el acuartelamiento de las tropas y refuerza la vigilancia sobre los golpistas. El ministro de guerra, Luis de Lepiane, mantiene vigilados a los generales Uriburu y Justo. En la noche del 26 de agosto, más de 100 oficiales se juntan en la casa del mayor Manuel Thorne y fijan el 30 de ese mes como fecha para el golpe de Estado. El 27 de agosto, en un acto opositor, líderes del socialismo independiente, la UCR antipersonalista y los conservadores coinciden en la urgencia de deponer al gobierno para restablecer la legalidad institucional, según ellos, perdida. Justo, más hábil que Uriburu en la arena política, consigue apoyo de los anti-irigoyenistas que desconfían del plan de Uriburu de acabar con los partidos políticos y la democracia liberal. Mientras los rumores de golpe crecen, el oficialismo refuerza la custodia presidencial y hace un llamado a los correligionarios radicales para que se movilicen hasta la casa de Iriboyen en la calle Brasil. Las fuerzas militares leales al gobierno continúan acuarteladas y se ordena al Regimiento 7 de Infantería de la Plata estar listos para avanzar sobre la capital federal. Al día siguiente, la tensión se respira en las calles. El ministro Delepiane sugiere mano dura con los conspiradores y recibe la autorización de Iriboyen para detener a los principales cabecillas del levantamiento. Sin embargo, el mismo Iriboyen los libera unas horas más tarde, siguiendo el consejo del ministro del Interior, Elpidio González. El presidente cree que los arrestos han servido para demostrar quién manda y que eso basta para desalentar la revuelta. Por su parte, Uriburu, sin orden de captura, ha logrado burlar su vigilancia y desde la clandestinidad continúa los preparativos golpistas. Ese mismo día, mientras se rumorea que los bomberos de la Policía Federal, su fuerza de choque y mejor armada, planean su propio levantamiento, el diputado socialista Nicolás Repeto habla en el Congreso del inminente golpe de Estado. El 29 de agosto hay gran actividad en los cuarteles leales. Cerca de 80.000 personas se vuelcan a las calles en apoyo al presidente. Durante la madrugada se producen enfrentamientos con opositores que dejan un saldo de varios muertos. La gravedad de los hechos lleva a los radicales a convocar a un acto para el 6 de septiembre y a otro de solidaridad con el presidente para el 25 del mismo mes. El día 30, el elegido para el comienzo de la revolución comienza sin novedades. Las medidas preventivas tomadas por el gobierno convencen a Uriburu de postergar sus planes. Esa misma jornada, el general Justo es convocado a casa de gobierno para dar explicaciones. Allí, niega cualquier vinculación con el golpe, pero su salida critica airadamente al gobierno por la situación de incertidumbre que se vive en el país. El domingo 31, en la exposición de la sociedad rural, el ministro de Agricultura Juan Fleitas es silbado y abucheado por los socios de la entidad. Todos los gritos y los insultos tienen como principal destinatario al presidente. presidente. Ese mismo día, 59.000 afiliados radicales votan en las elecciones internas del partido, dando una muestra de su vigor en plena crisis. si bien la situación parece controlada, una gripe complica la salud del presidente y lo obliga a delegar funciones. desde los diarios, se especula con que el vicepresidente Enrique Martínez tome el cargo de manera permanente y ponga fin a los rumores de golpe de Estado. Martínez parece estar de acuerdo con esa idea, pero la lealtad que debe al presidente lo hace dudar. Aún sin saberlo, el deterioro de la salud de Yrigoyen acabará acelerando el desenlace de su mandato. Durante la convalescencia del presidente, la Federación Universitaria de Buenos Aires le exige un cambio de rumbo y anuncia movilizaciones estudiantiles en apoyo a la oposición. Entretanto, el reemplazo de Yrigoyen por Martínez parece cristalizarse con la continua visita de líderes radicales a casa de gobierno. Ante esta situación, Delepiana se decide a presentar su carta de renuncia. Allí manifiesta que, pese a sus diferencias con el presidente, ha sido siempre leal y que otros que dicen serlo conspiran contra él. La denuncia recae sobre Elpidio González, hombre de extrema confianza de Yrigoyen, pero muy resistido por el ejército. Pese a esto, González es nombrado en lugar de Delepiane. Todo el arco opositor aprovecha el estado crítico de Yrigoyen para avivar la llama destituyente, mientras que, desde las sombras, Uriburu se alista para actuar. El 4 de septiembre, la prensa da como un hecho que Martínez intentará desplazar a Yrigoyen, pero que las diferencias en el gabinete entorpecen sus aspiraciones. Los medios afirman que, mientras el ministro de Justicia, Juan de la Campa, apoya el traspaso, Elpidio González y Horacio Ollanarte se oponen rotundamente. Sin embargo, desde el gobierno se niega todo. Al mismo tiempo, los universitarios opositores ganan las calles para manifestar su desprecio por el gobierno. Al intentar acercarse a casa de gobierno, se produce un enfrentamiento con la policía en el que mueren un agente y un estudiante. Desde los diarios y la oposición se clama venganza. Esa marcha convence a Uriburu de aceptar los planteamientos de Justo y comprometerse a mantener la república y la existencia de los partidos políticos con tal de acabar con el irigoyenismo. El 5 de septiembre, Irigoyen acepta el consejo de su médico y delega oficialmente el mando en su vicepresidente hasta su recuperación. Como primeras medidas, Martínez decreta el estado de sitio en la capital federal y pide la renuncia de ministros para formar un nuevo gabinete. sin embargo, no consigue el apoyo necesario. Por la noche, los medios de prensa reciben la orden de no emitir noticias que puedan alterar el orden público. Pero Natalio Botana, el director del diario Crítica, desafía la orden y la policía rodea el edificio para evitar la salida del matutino. Durante la madrugada, un grupo de militares encabezados por Francisco Bosch planifican la defensa del gobierno. Pero ya es demasiado tarde. Antes del amanecer, emerge finalmente la figura de José Félix Uriburu decidido a derrocar al gobierno. El 6 de septiembre, Uriburu se dirige al colegio militar y moviliza a los cadetes sin que las fuerzas leales hagan nada para detenerlo. Más adelante, se suman las fuerzas sublevadas de Campo de Mayo, además de civiles y políticos de la oposición. Al mismo tiempo, desde la base del Palomar despegan aviones que sobrevuelan la ciudad y arrojan la proclama revolucionaria impresa en los talleres del diario Crítica. Cerca del mediodía, Yrigoyen le ordena a Martínez resistir, pero el vicepresidente no toma ninguna decisión que permita preparar la contraofensiva. Así, las tropas leales que ha organizado el ministro González quedan a la espera de órdenes que nunca llegan. Recién a la altura del Congreso, un grupo de radicales intenta impedir a los tiros el avance de la columna. El fuego cruzado es intenso y deja un saldo de 23 muertos. Al acercarse las tropas a casa de gobierno, el vicepresidente Martínez ordena el retiro de las fuerzas que las custodian y hace izar una bandera blanca para dialogar con los rebeldes. Doctor Martínez, buenas tardes. Vengo a exigirle su renuncia como presidente en ejercicio. Frente a la negativa de Martínez, Uriburo lo amenaza con atacar a las fuerzas leales y cargarlo con la culpa de la sangre derramada. Doctor Martínez, podemos charlar de estos momentos fuera. Doctor, por favor, me lo haga, Martínez. El general Agustín Pedro Justo y el líder conservador Matías Sánchez Sorondo, otro de los principales conspiradores, serán quienes terminen de convencerlo de la inevitable caída. Tras firmar su dimisión, Martínez abandona casa de gobierno mientras las sirenas del diario Crítica resuenan victoriosas. Señor presidente, hay que salir de acá. ¿Pero qué haces, señor ministro? Viene a quemar la casa, hay que sacarlo de acá. Ajeno a lo que ocurre en casa de gobierno, Virigoyen escapa de su casa y se dirige al regimiento 7 de infantería para ordenar a las tropas leales el avance sobre Buenos Aires. Por intermedio de un custodio, ordena al ministro de guerra González que resista con las fuerzas leales hasta la llegada de refuerzos. Pero al llegar al destacamento se encuentra con el peor escenario. Su jefe le anuncia que se ha plegado a la revolución y que su gobierno ha caído. Virigoyen no tiene más remedio que presentar la renuncia y es detenido en el cuartel. La misma noche del 6 de septiembre civiles enfurecidos saquean la casa de Virigoyen. Con ese odio cultivado durante meses por la prensa y los sectores conservadores concluye el gobierno del primer gran líder político de masas en el país. La impotencia de unos pocos que no han podido desplazarlo en las urnas dará inicio a una larga y oscura tradición política. Durante los próximos 50 años los golpes de Estado serán una constante en la historia política argentina. de la historia que no han podido analizó mediante la historia de las urnas de las urnas Gracias por ver el video.